Ingresó a la sala cojeando y con un cabestrillo en su brazo derecho. La escena anticipó el vuelco que tuvo la historia de la mujer que en este video se ve como robó a una bebé de 5 días de vida desde el hospital de Temuco. Porque ella se justificó ante su familia asegurando que lo hizo porque había sufrido una pérdida. Le cambió pañales, le dio lechita, en su mente creía que era su bebé. Regularmente su vida no está bien, ¿me entiendes? Pero en la audiencia en que la formalizaron por sustracción de menor se reveló una realidad que dejó a todos con la sangre helada. La fiscalía aclaró tajante que Paola Navarrete Riquelme nunca estuvo embarazada. En la ficha clínica no hay antecedentes de un proceso de gestación reciente o una pérdida. Por el contrario, en 2008 la mujer fue sometida a una esterilización. Muchas personas del entorno tenían este supuesto conocimiento de la existencia de este embarazo, pero con los antecedentes que proporcionamos pudimos de alguna manera desacreditar eso, que tampoco hubiera exculpado la realización del delito por parte de la imputada. Paola, que es madre de cinco hijos, incluso habría usado bultos en su abdomen para simular el embarazo, tal como en esta foto de un baby shower que ella misma subió a sus redes. Como solicitamos la ficha clínica del Servicio Salud Guaraucanía Sur, ese supuesto embarazo que habría terminado mal, según lo que se refirió a parte de su entorno, eso no fue agredado. Tan falso como las ropas y credenciales que utilizó para burlar la seguridad de un hospital y sustraer a la recién nacida, aunque la defensa argumentó la inimputabilidad de la mujer por un trastorno psiquiátrico, el tribunal desechó el argumento y decretó la prisión preventiva. Solamente correspondían a certificados médicos o atenciones que ella había recibido y que acreditaban un supuesto trastorno de ansiedad. Y evidentemente el trastorno de ansiedad no significa especialmente una situación de inimputabilidad. Paola Navarrete será sometida a peritajes psiquiátricos. Se decretaron seis meses de plazo para la investigación. Quedó recluida en el centro de detención de Pitruzquén y arriesga penas que podrían superar los 10 años de cárcel.